¡Tío Lencho! ¡Qué rica jarana! ¡Con punto y coma! ¡Con mis sabino Riki y mis sabino Mario! ¡Para qué más! ¡Oígame! Bañada por las aguas, tu mar que te acaricia Coqueta y soñadora, así de slima tú Romántica y alejiva, alegre y generosa Eres por ser hermosa, la novia del Perú Bañada por las aguas, tu mar que te acaricia Coqueta y soñadora, así de slima tú Romántica y alejiva, alegre y generosa Eres por ser hermosa, la novia del Perú ¡Perú! ¡Perú! Tu tierra es como que te encanta con este falso Para tu gracia se llena Y nada más, y nada más que un vals Perú que te entrega un corazón Que ama, ríe, canta y sueña Con tu inspiración Perú, Perú Tu tierra limeña, me encanta con este vals Para tu gracia se llena Y nada más, y nada más que un vals Perú que te entrega un corazón Que ama, ríe, canta y sueña Con tu inspiración La lima que yo quiero es la lima morena Medalla primorosa de Virgen Macarena La lima pinturera de toros y verbenas La de las serenatas, las de las marineras La lima que yo quiero es la lima piadosa De San Martín de Porras y de mi Santa Rosa Ciudad jacarandosa, color de primavera Castillos y retretas, jarana de candela De palompié peruano, de morenas centellas De amores y amoríos que alumbran las estrellas La lima que yo quiero es la lima vivantera La ciudad más amorrera de Anticucho y Picarón La tierra seductora de mujeres de bandera Con carita de cañela y boquita de turrón De guapos caballeros, de cantores y galleros Pozos, cundas, jaraneros que son puro corazón